En la sesión municipal del pasado martes, la regidora Kenly Jiménez criticó que en San Isidro del General hay muchas aceras en malas condiciones y que no cumplen con las condiciones de accesibilidad. Además, habló que aún hay muchas alcantarillas que no tienen la parrilla para protección. Eso podría generar algún accidente a alguna persona. En este momento es que se ocupan las alcantarillas. Hemos venido insistiendo ya por más de dos años. En este momento es que se requiere con urgencia el asunto de las aceras. La ley 7600 es violentada principalmente por la Municipalidad del Cantón y por eso no tiene ninguna potestad moral para exigirle a los pequeños empresarios el acatamiento de dicha ley. Al respecto, la alcaldesa Vera Corrales dijo que en el caso de las parrillas que ya se está ejecutando un proyecto. Es importante decirles que hemos avanzado bastante bien en el tema de la colocación de las tapas de las alcantarillas. Recordemos que se aprobó aquí un presupuesto, que se aprobó un proyecto y hemos estado en la confección y en la colocación de ellas. Muchas ya se han repuesto y otras vamos en el proceso aún de hacerlo. Mientras que sobre las aceras, dijo que los dueños de los negocios comerciales tienen que construirlas o mejorarlas. De lo contrario, la Municipalidad lo hace, pero posteriormente les cobraría. Además, que al respecto, la Municipalidad recibe varias denuncias, no solo en la ciudad, sino de otras comunidades. Hay esfuerzos para construir varias aceras, sobre todo cuando yo llegué a la Municipalidad teníamos muchísimas denuncias, muchísimas condenas en el tema de recursos de amparo por las aceras. Hemos venido construyendo, y a ustedes les consta, la acera del barrio San Vicente, la acera del barrio Los Almendros, la acera del barrio Residencia Cibaja, en Pavones, varias aceras que se han hecho en cumplimiento a los recursos de amparo que habían viejos respecto a la construcción de las aceras. La alcaldesa dijo a la regidora que se espera también pronto iniciar con un proyecto de mejora de la acera que va entre el Ayuntamiento y el Hospital Escalante Pradilla como una primera etapa.